Bueno, peeling, a ver, acá les puso lo que es la definición, deriva del inglés y significa peladura, en español se denomina lepisma, pero nosotros le decimos peeling, es un tratamiento dermatológico que lo que nosotros hacemos es colocar sustancias en la piel que van a producir una alteración en la epidermis, una alteración que puede ser limitada y controlada, y que incluso puede llegar también hasta lo que es la dermis. O sea, lo que yo trato es de alterar lo que es la capa epidérmica, ¿no es cierto?, para conseguir un mejor resultado de acuerdo al tratamiento que yo quiera hacer. Ahora yo les pregunto a ustedes, más o menos habiliten los micrófonos, ¿qué entienden ustedes por peeling? ¿Cómo creen ustedes que llega a alterar lo que es la capa epidérmica? Hola, buen día. Hola, Miguel. Renueva. 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 Renueva, ¿qué más? O sea, ¿qué hace? ¿Un peeling para qué se usa? Porque ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Más que nada. Descamado. Sí, la descamación de las células superficiales. Unidad las células todas. Una mayor permeabilidad. A la vez sí, porque después yo puedo fluir con algún principio activo que sea un renovador celular o un descongestivo y me entra más rápido. Pero a la vez lo que hace el peeling también es un inductor de colágeno. ¿Sí? Porque lo que hace es, una vez que yo entro, vamos a decir, destruyo la epidermis, un poco la dermis, lo que produce es una renovación de las fibras de colágeno y elastina. ¿Qué le van a dar si hay más colágeno y elastina y a la vez ácido hialurónico? Que cada vez que hay nuevas fibras de colágeno y elastina hay ácido hialurónico. ¿Qué va a producir en la piel? ¿Elasticidad? La va a tensar. La va a tensar, va a tener mayor elasticidad y va a estar más resistente. O sea, ¿qué le va a dar? Urgencias, la va a mejorar. Para eso usamos el peeling, entre otras cosas. Más allá de eso, lo usamos para usar para lo que son las arruguitas, las manchas y demás. Pero en sí el peeling es para eso. O sea, lo que yo hago es, vamos a decir, pelar la primera y segunda capa de la piel, que es lo que nosotros hacemos. El médico hace hasta la hipodermis. Se genera colágeno y elastina, a la vez con ácido hialurónico. O sea, hay mejores fibras de colágeno y elastina y a la vez el ácido hialurónico comienza a recolectar agua. Produce elasticidad, cambia la piel, el tono de la piel, cambia lo que es la resistencia de la piel, la flexibilidad. A simple vista, o a los días que uno se hace un peeling, ya sea enzimático, superficial, profundo, lo más se ven cambios en la piel. Y no solamente a lo que es la elasticidad y la resistencia, sino también en el tema de las manchas y las arrugas. También se usa mucho para el acné, porque hay peelings que son exclusivos, que trabajan sobre las glándulas sebáceas y sobre los foros. Que también conseguimos el mismo resultado. Ya pasamos a definición, acá estamos en definición. Acá está, las indicaciones. ¿Para qué uso yo un peeling? Envejecimiento y fotoenvejecimiento cutáneo, trastornos pigmentarios, arrugas, acné, cicatrices superficiales, poros abiertos, engrosamiento cutáneo. O sea, no solamente, la gente lo asocia solamente con manchas. Sí, pero se lo puede usar al peeling en distintas, vamos a decir, patologías que nos llegan al gabinete. El peeling, en cambio, ¿qué se logra? Sí, Miguel. Perdón, Moni. Si alguna colega se manda a un... Sí. Mete la pata y le produce una mancha. ¿Después con qué la tratás? Y tenés que arrancar con peeling suavecitos, por ejemplo, enzimáticos. Pero generalmente cuando hay quemadura, es cuando vos te quemás, por ejemplo, con la olla o algo. O sea, viste que después al tiempo te queda la mancha y de a poquito vas saliendo. Esto es lo mismo. Cuando se manda así, viste, algo así, una colega, o sea, que mete la pata. El tema es que después te necesitas un tiempo de recuperación, que generalmente para volver a hacer un peeling, por ejemplo, para sacar una mancha que te quedó de otro trabajo, tiene que pasar más o menos entre nueve meses y un año para poder volver a tratar la piel con ácidos. Yo puedo ir intentando, por ejemplo, con enzimáticos, que son mucho más suavecitos. Pero, o sea, te lleva un tiempo el recuperar la piel. Y aún así, muchas veces las manchas se pueden, vamos a decir, apaciguar un montón, pero muchas veces no desaparecen porque está comprometida la dermis. Es como que cuando vos quemás, es cuando vos quemás o algo. Por eso, hay veces que tienen suerte que la recuperación pasa un año y se va produciendo solo, o vamos a decir, la piel se va sanando sola, pero cuando ya es muy, vamos a decir, profundo lo que es el trabajo mal hecho y te lleva más tiempo y a veces no podés solucionarlo, salvo con láser, pero para eso tenés que esperar un año y pico, que se puede mejorar bastante, incluso puede llegar a desaparecer lo que es la mancha o la quemadura. Generalmente, por ahí, un tratamiento más invasivo es láser, pero tenés que esperar más o menos un año y medio o dos para poder usarlo. Eso también, viste, es la contra, viste. Sí. Claro, lo que yo me he pedido es si se usaba de vuelta ácido para tratar la mancha. Sí, enzimáticos, pero después es pasado, si vas a usar enzimáticos que son más suavecitos, tienen que esperar más o menos seis, siete meses, porque la piel está dañada, o sea, si es una quemadura o una mancha profunda, o sea, le tenés que dar tiempo a la piel a que se recupere, y generalmente tarda eso, ¿sí? Aunque algunos colegas igual lo hacen, viste, pero yo siempre digo, depende del profesional, viste, qué es lo que quiera hacer. Sí, del criterio, claro. Es el criterio de cada uno, eso sí. Cambios que se pueden lograr en el peeling, ¿sí? Esfoliación de células muertas, lo que estamos hablando, estimulación de células jóvenes, ¿sí? Obtenerse un aspecto más lo sano y juvenil en el corto plazo, ¿sí? Porque, o sea, lo que hace es una inducción de colágeno. Modula la producción de melanina, o sea, cuando yo uso sustancias que son para tratar las manchas, lo que yo hago es controlar la producción de la melanina para que no se me produzcan más manchas. Problemas de hiperpigmentación, también porque trabajan sobre la melanina, dependiendo del porcentaje, obviamente, y la profundidad de trabajo del ácido. Modulan la secreción de las glándulas sebáceas, en el caso del acné, sí, controlan mucho lo que es la secreción de las glándulas, y obviamente limpian bastante lo que es el poro, y lo que hacen, trabajan también sobre el poro para ir más o menos achicándolo, que no te quede tan abierto. Mejora las secuelas del acné, los pocitos, gracias a sus efectos renovadores a largo plazo. Reducen, por ejemplo, en el caso de las estrías, se reducen bastante. O sea, no solamente facial también. Selección de los pacientes, que eso es algo que por ahí muchos lo pasan de largo. Previo al tratamiento de pila, lo que yo tengo que examinar bien es, por ejemplo, cómo llega primeramente el paciente, o sea, cómo llega a mi gabinete, cómo tiene la piel. Una vez que yo hago la evaluación de eso, que hago la historia clínica, tengo que elegir el agente químico, o sea, el vehículo, que me va a ayudar a mí a conseguir los mejores resultados. Se deben tener en cuenta cuáles son las actividades sociales del paciente para evitar los cambios posteriores en el estilo de vida. Eso yo lo hablo con el paciente, y digo, bueno, vamos a usar esto, te vas a escamar, o vas a estar coloradito tres, cuatro días, entonces ahí resolvemos qué tipo de peeling vamos a hacer. Por ejemplo, si la persona no quiere que la gente la vea así, o tiene que trabajar, o demás. Eso se habla con el paciente, no es que yo veo al paciente, listo, defino a ver qué trabajo voy a hacer, defino al vehículo, qué voy a usar para hacer el peeling, le hago el peeling, sin preguntarle, por ejemplo, si trabaja, o porque hay veces, hay peeling que depende qué es lo que yo quiero hacer, están colorados tres, cuatro días, una semana, o se producen escamaciones muy aceleradas, que está la gente muy colorada, incluso a veces el peeling que yo vaya a usar, se producen lo que son las escamaciones, o vieron cuando el que le dicen piel de víbora, que quedan piel más oscura que el resto, y tarda en salirse, o sea, yo todo eso lo tengo que hablar con el paciente, o sea, qué estilo de vida tiene, qué trabajo hace, si le va a incomodar ir así al trabajo, pero más que nada es tener en cuenta, qué vida social tiene el paciente, por el tema de la fotoprotección, o sea, si trabaja en el campo, ponele, o al aire libre, es distinto a una persona que trabaja en una oficina, o sea, todo eso tengo que tener en cuenta yo antes de hacer un peeling, cosa que cuando yo hago el peeling, la persona puede hacer un post, vamos a decir, recuperatorio de eso, acorde a la vida que lleva y al trabajo que tiene, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Selección de los pacientes. ¿En el caso de ustedes se pueden maquillar? No, 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 lo único que te tenés que poner es un renovador celular y fotoprotector, después más o menos a la semana, diez días recién te puedes empezar a poner, por ejemplo, base, todas esas cosas. Ah, perfecto. Como no se hacen los párpados, rímel, todo eso te podés poner, lápiz labial te podés poner, pero por ejemplo, bases, no, rubor, todas esas cosas, no, de eso nada que se pegue superficial, de eso no te podés, generalmente son diez, quince días que no te podés colocar maquillaje, ¿sí? Gracias. De nada. Selección de los pacientes. Se le interroga acerca de la frecuencia de la exposición solar, o si trabaja, ponerle al aire libre. Los cosméticos, ¿qué usa? O sea, le tenés que preguntar qué tipo de cosmético usa, si son cosmecéuticos, si son los que se compran, como se dice, de venta masiva, ¿no es cierto? En los supermercados, o de venta libre. Si hizo algún tratamiento dermatológico, si se realizó alguna cirugía estética previa, ¿sí? ¿Qué tipo de, si se hizo una cirugía, qué tipo de cicatrización uno ve que tiene, ¿sí? Los medicamentos que toma, si tuvo herpes alguna vez, si está embarazada, ¿sí? Y se les debe dar una expectativa realista sobre los resultados. Pero yo no me puedo mentir diciendo lo que va a quedar, qué sé yo, como Jennifer Aniston, una persona que por ahí es grande, y vos ves que hay que mejorar, o sea, hay que ir paulatinamente, ¿sí? Porque la gente piensa que, bueno, hoy me hago un piling y ya salgo radiante. No, el piling a veces es una sesión, y otras veces son unas cuantas sesiones, ¿sí? Entonces uno le tiene que dar, de acuerdo a la historia clínica, o a las respuestas que le da, cuando uno hace un anamesis, o sea, ¿qué es? O sea, lo más lógico, yo siempre digo, yo cuando doy así, ¿y cómo qué resultado voy a tener? Yo generalmente tiro más para abajo, ¿sí? En el sentido, bueno, vamos a conseguir en los primeros piling esto, esto y esto, y después vamos a ir, vamos a ir por esto, y esto y esto, o sea, porque la gente viene con una, vamos a decir, que por lo que lee, obviamente las revistas, el marketing de los piling, que vos te haces un piling y ya salís de 10, ¿sí? Por ejemplo, Hollywood PIL con Nitzel, ¿sí? Que es un dispositivo láser de azul. La gente piensa que hoy te haces el Hollywood PIL, y ya salís, ¿viste? De 10, y no, son sesiones, a veces obviamente, depende de la piel que tengas, y cómo estés, y cómo la tratás vos, hay veces, sí, en la primera sesión ya se van, vamos a decir, con la piel divina, pero otras veces no, ¿sí? Porque todo depende de cómo te llega la piel a vos al gabinete, cómo la preparás, ¿sí? Y a veces no es una sesión, sino cuatro o cinco, por eso uno tiene que ser realista, es como que no tenés que vender, vamos a decir, espejitos de colores, ¿sí? O sea, hay que ser más realistas. PIL, ¿cómo elegir un PIL? ¿sí? La elección de la profundidad y del tipo de los PIL, será de acuerdo al tipo de lesión a tratar, y de la zona afectada, y el fototipo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que hay que tener siempre, siempre en cuenta lo que es el biotipo, el fototipo, ¿sí? Y cuando yo voy a hacer un PIL, tengo que elegir a ver, si se va a hacer una, si tiene manchas, vamos a decir, del sol o demás, entonces yo ya sé a qué profundidad voy a trabajar, superficial, ahora si tiene, por ejemplo, acné y demás, yo sé que tengo que trabajar a una profundidad mayor, entonces yo, de acuerdo a la patología, el biotipo y el fototipo, ¿sí? Yo voy a elegir el vehículo, el ácido, ¿sí? El porcentaje del ácido, ¿sí? Y voy a decidir si va a ser un PIL, superficial o más profundo. O sea, yo tengo que tener en cuenta esto, o sea, la elección de la profundidad, o sea, depende de lo que yo vaya a hacer, es el ácido o el PIL que voy a hacer, o que voy a usar, ¿sí? Si va a ser superficial o si va a ser un poquito más profundo. La zona afectada, ¿sí? Acuérdense que yo no trabajo cerca de los ojos, si puedo trabajar, por ejemplo, alrededor de la boca, las mejillas, el mentón, la frente, o sea, de acuerdo también a la zona, pero también tengo que tener en cuenta el fototipo, ¿sí? Los fototipos más claros, ¿sí? Hay que tener mucho más cuidado, porque a veces ha pasado, bueno, que quedan colorados, sí, ya quedan colorados permanentes, ¿sí? Porque se quemaron. Entonces hay que tener en cuenta lo que son de pieles blancas, intermedias, y los fototipos 4 o 5 ya no hay problema, porque, o sea, la piel es un poquito más oscura, pero cuando son pieles muy claras, o sensibles, o reactivas, hay que tener mucho cuidado en la elección del vehículo, del peeling, ¿sí? En ese caso, generalmente, en vez de ser soluciones, sus ángeles, donde yo lo puedo controlar y lo puedo ver, ¿sí? Y el tiempo de exposición que yo se los dejo. Yo siempre digo, menos es más, ¿sí? Empecemos siempre, vamos a decir, con peelings enzimáticos, y vamos viendo cómo reacciona la piel, y después, bueno, a medida que vamos avanzando en los peces, peeling, vamos cambiando los ácidos, hasta que yo encuentre el que, en un trabajo seguro, me dé un resultado también mucho más rápido, el que yo busco, ¿sí? Pero yo siempre digo, menos es más, hay que empezar de a poquito, ¿sí? Y más si uno por ahí, tiene miedo de usar peelings, o por ahí no tiene la correcta información o formación para usar peeling, ¿sí? Entonces yo siempre digo, ¿viste? Menos es más, y empezar con peeling suavecitos, no es perder tiempo, ni tampoco que no llegues al resultado, por ahí tardas un poquito más, pero llegas al resultado, ¿sí? Entonces yo para elegir un peeling, tengo que tener en cuenta el biotipo cutáneo, ¿sí? El fototipo y la zona donde voy a trabajar, ¿sí? Y de ahí veo si uso un ácido en solución o en gel. Los peelings, la clasificación, tenemos la clasificación natural, que es el sol, el sol, el viento, que nos hacen un peeling a nosotros, ¿sí? Artificial pueden ser los mecánicos, el escraba punta de diamantes, que ahora los vamos a ver, físicos, el láser, que hoy en día se usa mucho para hacer peeling, el criopilling, que es con la nieve carbónica, ¿sí? O sea, acá se trabaja con calor y acá se trabaja con frío, químicos, que pueden ser superficiales, medianos y profundos, ¿sí? O sea, esta es la clasificación, el natural, el artificial, y dentro del artificial, mecánicos, físicos y químicos, y que de ahora los vamos a ir viendo. Esa es la clasificación simple, ¿sí? Microcristales, microcristales o lo que se dice el punta de diamante, ¿no? Los microcristales es el punta de diamante, es un compresor, que tiene un manipulador registrado, para obtener un método seguro para alisar a la piel, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la punta de diamante? Succiona la piel, ¿sí? O sea, yo preparo la piel, estiro la piel y voy pasando lo que es el manillar del punta de diamante, ¿qué es lo que hace? O sea, el punta de diamante lo que dispara son partículas sobre la piel, que yo después voy pasando el manillar y me las va, vamos a decir, arrastrando, ¿sí? O sea, me van haciendo una esfoliación en la piel, y que después esas partículas, vamos a decir, que ya levantaron células muertas, sucia y demás, van a parar a lo que sea un filtro que tiene el aparato. El tema que depende de lo que es el punta de diamante, que muchas veces también hay mala praxis, es por no solamente la mala elección de la cabecita del punta de diamante, por donde van a salir las partículas, ¿sí? Porque las partículas vienen finas, vienen finas, fino, medio, y después viene grueso, o sea, tengo que saber elegir según la piel, qué tamaño de partícula voy a usar, el nivel de succión, o sea, cómo voy a estirar la piel, y la fuerza que yo hago. Muchas veces las malas praxis, ¿en qué terminan? En que, por ejemplo, hacen un hematoma, porque yo aprieto, y al succionar, succiona tanto la piel, que me produce un hematoma, ¿sí? La punta de diamante es buena si la sabes usar, ¿sí? Ahora, si no la sabes usar, o no tenés entrenamiento, y yo directamente diría que lo uses en un nivel 1, ¿sí? Que es más seguro, ¿sí? La succión no es tan potente, y vos no ejercés tanta presión, para hacer el trabajo, ¿sí? Si hubo mala praxis en punta de diamante, hasta el día de hoy hay, ¿sí? Porque hay gente que por ahí lo usa, y no tiene en cuenta lo que es la elección, de la partícula, que va a disparar para esfoliar, para limpiar, y después el nivel de succión, y el nivel de presión que yo hago, con el cabezal. No es, o sea, yo siempre digo, tenés que tener un entrenamiento, porque el punta de diamante no es que, ah, lo compré y lo uso. No, tiene su técnica, tiene sus formas de trabajar, ¿sí? Y si no estás capacitado, podés hacer desastres en la cara. ¿Quién se puede realizar punta de diamantes? Se puede realizar en cualquier persona, incluso en aquellas con piel de fototipo alto, ¿sí? O sea, que sean bastantes morenos. Puede ser aplicado a casi cualquier área anatómica, excepto alrededor de los ojos, porque la piel es muy finita. La profundidad del tratamiento está controlada por tres variables, ¿sí? La fuerza del flujo de partículas, o sea, cómo yo disparo, cómo dispara el dispositivo, las, vamos a decir, las partículas para foliar, que generalmente son granitos de cuarzo. El movimiento de la sonda contra la piel, o sea, cuando yo estiro, cuando voy pasando, ¿sí? Y la cantidad de veces que yo paso en el mismo lugar. Eso es lo que hay que tener en cuenta, más la tensión que yo pongo para pasarlo. O sea, yo no sé si alguno de ustedes tienen punta de diamante. ¿Tienen alguno? ¿No? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés? Sí, yo uso. Claro. Hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. Pues yo, viste, o sea, conocés colegas, viste, que te cuentan y qué sé yo, y después vos ves, viste, que no, porque le quedó un moretón acá, o porque le quedó acá, claro, porque succiona eso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero se usa mucho para hacer peeling. Los microcristales, las indicaciones. El microcristal que yo elijo, con el punta de diamante, tiene que ver con la clase, la necesidad de foliación suave de la piel, ¿sí? Esfoliación más profunda para pieles gruesas y manchadas, fotoenvejecimiento, hiperpigmentaciones, cicatrices y marca, posacneosa. O sea, yo lo puedo usar para todo esto, ¿sí? Lo puedo usar tranquilamente, nada más que tengo que ver, vamos a decir, la intensidad del disparo de las partículas sobre la piel, pero yo lo puedo utilizar para hacer una esfoliación suave, o profunda, ¿sí? Para fotoenvejecimiento, pieles manchadas, para cicatrices y marcas de acné. Las contraindicaciones, cuando yo no puedo usar, no puedo usar, ¿cómo se llama? Este aparato, pieles finas, no lo puedo usar. Pacientes diabéticos, ¿por qué? Porque la piel es fina, ¿sí? Acné en forma activa, o sea, cuando están los granitos, ¿sí? Que pueden tener agua o pus. Eczema y dermatitis, por ejemplo, si hay psoriasis, si hay alguna dermatitis, cáncer de piel, herpes simples, cuando hay alguna inflamación, o sea, no puedo usar este dispositivo, en este tipo de, vamos a decir, patologías, o en este tipo de pieles, ¿no? No lo puedo usar, porque lo que voy a hacer es romper la piel, es lastimar. Entonces, no lo puedo usar al punta diamante. Indicaciones, ah, ya está, efectos del punta diamante, pueden ser efectos inmediatos o tardíos, ¿sí? Inmediato, eliminación de las células muertas, que están en el estrato córneo, lo que permite emparejar el tono a la piel, darle más brillo y luz, o sea, cuando yo limpio y queda bárbaro, ¿sí? Entonces los efectos son inmediatos. Cuando los efectos son inmediatos, tanto como tardíos, si yo igual veo después los resultados, es que yo hice un correcto trabajo, ¿sí? Muchas veces la gente piensa, o los colegas piensan que yo uso el punta diamantes y ya veo y ya está. No. Depende del tipo de piel y cómo reacciona el organismo y la piel de la persona a ese tratamiento. A veces los resultados son inmediatos, en la primera sesión, y otras veces tardan un poquito más. Una vez que se terminan de regenerar, ¿no es cierto? La célula de la piel, después ves el resultado. No quiere decir que si la persona se va y vos no ves los resultados, que hiciste algo malo por ahí tarta. No, uno tiene que tener en cuenta que las pieles de las personas, tanto como el organismo, reaccionan de distinta manera. No todo es igual, ¿sí? Pero hay resultados inmediatos y hay resultados tardíos. Siempre depende de cómo responde la piel al tratamiento. Nivel de profundidad con punta de diamante, y eso también hay que tener cuidado. La intensidad de la abrasión dependerá del tamaño del grano que yo voy a usar, o sea, el cabezal. La intensidad de succión, o sea, cómo me va, vamos a decir, a succionar la piel. Presión que ejerza el operador, y cantidad de pasadas realizadas. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. O sea, la intensidad de la abrasión, o sea, de la esfoliación, de lo que yo voy a limpiar la piel, me va a depender del cabezal, de la intensidad de succión, de la presión que yo ejerza, y la cantidad de pasadas. Acá tenemos que vienen los distintos cabezales, de más suave a más grande, o sea, de más chiquito a más grande, que dependerá de la piel. Obviamente, si es una piel grasa, voy a usar un cabezal un poco más grande. Pero yo siempre digo, menos es más. Una vez cuando ya domines todo el, vamos a decir, el método de trabajo del aparato, después ya tranquilamente podés hacerlo. O sea, el nivel de succión que realiza dependerá del cabezal que uses para esfoliar. ¿Moni? Dime. Por ejemplo, hay algunos equipos que no vienen con regulador de succión. ¿Ahí cómo sería? No lo compres. No. Vienen así, que generalmente son los chinos. No vienen con un, ¿cómo se llama? Con un regulador. ¿Sí? Entonces, por ahí si te lo compras y sería utilizarlo más suave, probarlo, viste, por ejemplo, en la mano, viste, la forma más suave, y por ahí es como que tenés que ir adivinando la intensidad. Yo siempre digo, si vas a comprar un punta diamante, ¿por qué es si te equivocás, haces desastre? Yo siempre digo, o sea, búscate algo que vos tengas los niveles de intensidad que vos los puedas ver, que los tengas que adivinar. Si vamos al tema costos, no hay mucha diferencia entre el chino que no tiene regulación y alguno, viste, de marca que tenga regulación. No hay mucha diferencia. Pero siempre te conviene si vas a invertir en un aparato que sea un aparato confiable. ¿Sí? Claro. Sí, hay muchos, viste, chinos ahora que están en Mercado Libre o en las distribuidoras que los venden. Claro, y no tienen regulación. Sí. Entonces, como que tenés que ir adivinando. ¿Sí? Por ahí si lo ves en el tema bolsillo y te conviene, bueno, por ahí está en vos el ir de menos a más o ir viendo vos. Pero si vos por ahí, viste, querés comprar algo, o sea, invertir en algo bueno, yo siempre digo, cómprate alguno, viste, donde vos puedas ir viendo las intensidades y que tengas la opción de cambiar cabezales. Claro. Sí, porque no es un cabezal para todas las pieles. Generalmente los que vienen, los chinos, los que están ahora, vienen con un solo cabezal, viste, en cambio si vos compras uno, vamos a decir, bueno, viene con cuatro cabezales barra cinco. Entonces tenés bastantes opciones, ¿sí? O sea, como para asegurar el trabajo de que no vayas a lastimar. A eso me refiero. Bueno, acá tenemos un trabajo, ¿sí? De un mes de diferencia. O sea, con el punto de adelante bien hecho. Fíjense que la manchita esta, una hipercromía, de acá se fue. Ahí la chica, se llama la paciente, se hizo cuatro peelings. La parte del escote, ¿sí? Esta es la que mejor responde, ¿sí? Fíjense de las arruguitas quedó lisito, ¿sí? Tiene más turgencia, la esfoliación es más controlada, obviamente porque también, no sé, si bien la piel no es muy fina, pero, este, justamente sostienen los que son los pectorales. O sea, el punto de adelante si lo van a usar es bueno, ¿sí? Basta que uno tiene que estar bien entrenado, ¿sí? Pílen enzimático, que es otra pregunta que siempre hacen. Yo recomiendo, si por ahí alguien no quiere andar pensando en glicólico y demás, pílen enzimático es lo que más se usa y es lo más natural, es menos invasivo, por ahí tarda un poquito más el resultado, ¿sí? Pero el resultado está asegurado, ¿sí? Es el más suave de los pílen químicos, su base es suero y tiene proteasas fermentadas, que son las enzimas, que es lo que se produce, que es lo que produce la descamación, ¿sí? Usar la primera sesión antes de un ácido, usar en menores, pieles sensibles y embarazo, dejarlo actuar entre tres y cinco minutos y si se pueden realizar uno por semana, los otros ácidos no, tenés que esperar más o menos 20 días o un mes. Es el que más se usa en invierno y verano, porque, o sea, si yo uso de parapilín enzimático los distintos ácidos que la mayoría son naturales o de cítrico, son no fotosensibles, o sea, no tienen problema con el sol, ¿sí? O sea, no se manchan estando con el sol. Hace el mismo trabajo, la misma descamación, es un inductor de colágeno, ¿sí? Lo que hace también es mejorar e intensar lo que es la piel, la flexibilidad, la resistencia, la turgencia, el tono, nada más que suave, que por ahí puede llevar un poquito más de sesiones, pero es seguro, ¿sí? Se deja actuar la misma cantidad que con cualquier otro ácido, por ahí otro ácido es un poquito menos, depende el porcentaje o el tipo de ácido que yo quiera usar, ¿sí? Pero es un peeling súper recomendable para invierno y verano, es suave, ¿sí? Y generalmente se usa en menores pieles sensibles, embarazo, y son muy recomendables, aparte es bastante seguro, ¿sí? Cuando pasamos al químico ya es otra cosa, ¿sí? El peeling químico consiste en la aplicación de sustancias o gente de químicos que van a hacer una alteración o destruir la epidermis para después conseguir lo que es la regeneración completa del tejido dañado, ¿sí? O sea, yo uso una sustancia que la coloco después de preparada la piel, ¿sí? Sobre la piel y me va a producir una alteración o una destrucción del epidermis o dermis y de ahí la piel se va a regenerar sola. Por eso se dice también que es un inductor de colágeno. El peeling químico si bien es bueno, yo tengo que tener un entrenamiento porque tengo que saber usar ácidos, depende de la piel y depende de la patología y obviamente el tiempo de exposición que yo lo tengo que dejar, ¿sí? Dentro de los químicos veremos los superficiales, solamente lo que afecta a la epidermis. Acá les puse bien el porcentaje, 0,6 milímetros, ¿sí? Es superficial, solamente me trabaja la primera capa de la piel, me la escama, ¿sí? O sea, hace una esfoliación superficial que después se van a ver la descamación, ¿sí? Pero es superficial. El medio profundo, sí, afecta lo que es a la dermis reticular superior, o sea, es un poquito más que la epidermis y penetra una profundidad de 0,45, ¿sí? Fíjense, 0,06, un medio profundo, va a 45 milímetros ya, ¿eh? Bastante profundo. Y los profundos profundos son los que hacen los médicos, ¿sí? Se afecta la dermis reticular, ya es mucho más profundo, hipodermis, y penetra una profundidad de 0,6 milímetros, ¿no? Acá está la diferencia, 0,06, 0,6. Nosotros actuamos, justo le aclaré, justo lo aclaré acá bien, que nosotros usamos a nivel superficial, ¿sí? El resto lo hace el médico, o sea, no invadamos campos que no nos corresponden. Los químicos superficiales, acá se los separe bien, productos poco agresivos que utilizamos para mejorar el aspecto general de la piel, en el postoperatorio tardío del liste, y en las hiperpigmentaciones y queratosis sensibles. Cierra los poros, atenúa las cicatrices originadas por el acné y las arrugas finas. Aporta uniformidad al tono de la piel y un aspecto más juvenil y saludable. Este tipo de peeling ayuda a controlar el acné, la foliculitis, las secreciones sebáceas, y pone a la piel en mejores condiciones para recibir cualquier tipo de tratamiento dermatológico, ¿sí? Porque yo muchas veces puedo usar el peeling, o sea, hago la preparación, limpieza, esfoliación, y demás, puedo hacer un peeling enzimático o químico, superficial, para después hacer otro tratamiento, ¿sí? O sea, me puede servir también como base, no solamente hacer un peeling para determinada patología, sino que también lo puedo usar como, ¿sí? Una preparación de la piel para hacer otros distintos tratamientos. Los superficiales solamente trabajan sobre la epidermis, no pasan más, y generalmente se usa para todo lo que es hiperpigmentaciones, keratosis seniles, acné, ¿sí? Porque los peeling superficiales también depende el ácido que yo use, o sea, me va a trabajar sobre acné, sobre cicatrices, sobre la piel sensible, o sea, depende la elección que yo haga del ácido a usar en forma superficial, es lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Generalmente se usa para este tipo, o sea, controla lo que es el acné, foliculitis, ¿sí? Lo que es por ahí los pelitos encarnados, o lo que son los granitos, ¿viste? Que se inflaman y después hacen lo que es la grasita, pone a la piel en mejores condiciones para recibir cualquier tipo de tratamiento dermatológico, ¿sí? O sea, yo lo puedo usar para distintas patologías y puedo conseguir buenos resultados sin tener que pasar a uno más profundo. Y me sirven también como base para cualquier otro tratamiento que yo quiera hacer posterior. Los químicos medios, ¿sí? Provocan una quemadura cuya profundidad dependerá de la concentración de la sustancia a utilizar, son útiles para la corrección de arrugas finas, se los realiza con más frecuencia en la región perioral, ¿sí? Arruga de los labios, y en las periorbitales las patitas de gallo. Está indicado en el caso de envejecimiento solar o tóxico ya que actúa sobre las arrugas finas y de profundidad media y para controlar las manchas agníticas o sea, las que provienen del acné. O sea, yo puedo usar como cosmiatra también un pilín medio, o sea, tengo que tener en cuenta el vehículo que voy a usar, el porcentaje y el pH. Pero, generalmente, este tipo de pilín nosotros lo usamos para los que son las arrugas de labios, pero arbitrarias y para los que son las manchas de acné. Profundos, los profundos se utilizan para arrugas profundas y secuelas de cicatrices, especialmente las de acné, lo realizan los médicos y generalmente requieren anestesia o sedación porque obviamente duele. Suelen requerir una sola sesión y el tiempo de recuperación es más prolongado. Generalmente los piden que realizan los médicos que son profundos y que tienen que anestesiar, vamos a decir, a la persona la tienen que sedar con una anestesia local. Generalmente el tiempo de recuperación es entre 10 meses y un año. O sea, fíjense el nivel de profundidad que trabaja, porque obviamente llega hasta hipodermis. Entonces, la piel para recuperarse de algo tan invasivo lleva su tiempo en recuperarse. Entonces, generalmente van la recuperación de 10 meses a un año. O sea, cuando yo me hago un peeling químico con un médico, tengo que esperar o te hacen esperar, si es una persona responsable, un año y medio para hacerte cualquier otro peeling. Porque el nivel de la profundidad, el nivel de daño y alteración que se provoca a la piel es muy invasivo, es muy fuerte, entonces uno obviamente hay que darle tiempo a la piel a que se recupere. ¿Cómo se ve generalmente la persona cuando se hace un peeling químico con un médico y la ves? Colorada una temporada larga o blanca una temporada larga con estamaciones, o sea, ¿vieron cuando se pelan en verano que hay piel oscura y la piel nueva que se va regenerando? Bueno, se ve así, no tiene que tomar sol, no tiene que ir a piletas, tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de deporte por la transpiración un deporte controlado en lo posible en lugares cerrados, ¿sí? No puede ir a piletas por el tema del cloro, no se puede maquillar en el caso de que sean mujeres y lo que lleva también es una rutina diaria de protectores de renovadores celulares y protector solar aunque esté adentro de la casa, ¿sí? O sea, vamos a decir, la rutina diaria después de un peeling químico de un médico es mucho más vamos a decir, más importante y más ¿cómo se dice? más obligatoria que por el que hacemos nosotros porque el nivel de profundidad es muchísimo, ¿sí? O sea, el daño que se le provoca a la piel es muchísimo entonces tarda en recuperarse. Factores determinantes de la profundidad del peeling o sea, ¿cómo determino yo la profundidad del peeling? Según el agente que use, el vehículo, según la piel que yo tenga que tratar. La oclusión, o sea, ¿cómo voy a recuperar después la piel después del peeling? ¿Si voy a hacer una máscara o qué es lo que voy a hacer? Y el profesional, ¿sí? Acá explicamos. El agente, vehículo, acoso, gelomáscara, ¿qué es lo que voy a usar yo para hacer el peeling? El pH, ¿sí? Podemos usar hasta un pH 3. Acuérdense que yo les dije la otra vez, mayor porcentaje, menor pH, lo hacen los médicos, ¿sí? Concentración, o sea, podemos usar nosotros hasta el 30%, el médico puede usar hasta el 70%, el volumen aplicado, si es una sola capa y después se enjuago, o si hago, por ejemplo, dos o tres capas donde voy enjuagando cada una, tiempo de permanencia hasta tres minutos, yo siempre recomiendo hacerlo uno y medio o dos, ¿sí? Frecuencia, cada 20 o 30 días hasta 10 por año se puede hacer la persona, ¿sí? Yo generalmente digo a siete, uno por mes. Perdón, Moni, yo una vez dormí con un mandélico puesto. No, es de terror, ¿cómo amaneciste? No, pero tengo la piel súper gruesa, ¿no? Ah, sí, claro, eso es el error, no, no, menos mal, no se puede dejar el feeling en una persona, o sea, ponele que vos le hagas, listo, se lo dejas y decís, bueno, anda a tu casa, no, todos los peeling, independientemente si es superficial o profundo, salvo el que haga el médico, porque obviamente no te lo retira con agua, generalmente te lo retira con una pasada de láser, ¿sí? O sea, no se puede dejar el peeling a que vos vayas a tu casa, ¿sí? Como diciendo, bueno, se absorbe. Eso lo he escuchado muchas veces, o sea, el peeling se enjuaga, se hace una cosa, se coloca la crema y el protector solar, ¿no? No, no, no se puede mandar a la persona con el peeling sin hacer una oclusión y sin colocarle las cremas que va a hacer su oclusión y sin colocarle las cremas que va a hacer su oclusión. Claro, en otra persona no, yo sí me lo hice. Claro, o sea, vos te haces el peeling independientemente si es, como se llama, enzimático o si es superficial o un poquito profundo, o sea, el peeling se enjuaga, se saca, ¿sí? Ya te digo, puedes colocar una máscara descongetiva o con hidrolisado o colágeno o lo que vos quieras, ¿sí? Pero después tenés que colocar la crema de rutina diaria y el fotoprotector, así se tiene que herdar el gabinete. Sí, yo he escuchado eso un montón de veces, pero no corresponde, no corresponde. La piel, el fototipo, ¿sí? Podemos hacer hasta fototipo 4. La patología a tratar, ¿qué es lo que voy a hacer? Si voy a hacer manchas, si voy a hacer arrugas, si voy a hacer acné, ¿sí? Recuperar la piel. La aptitud de la piel, el grosor de la piel, ¿sí? La densidad de los anexos, o sea, la densidad de los anexos, acuérdense que son el poro, ¿no es cierto? El folículo sebáceo y el del vello, o sea, tengo que tener en cuenta eso también. El grosor de la piel, obviamente, si es una piel gruesa, como vos decís, o sea, la piel gruesa es la mejor para trabajar porque es sumamente resistente, las otras no. El pretratamiento de la misma, o sea, ¿cómo me llega el paciente? Listo, ahí tengo que hacer la historia clínica, ¿cómo me llega? ¿Y qué es lo que yo hago antes de hacer un peeling? O sea, por eso es el pretratamiento de la misma, o sea, lo que yo hago, ¿sí? Para mejorar la piel antes de un peeling, ¿sí? O sea, según el fototipo cutáneo y el biotipo cutáneo, que es los productos que voy a usar para mejorarla, para acomodarla, vamos a decir, para dejarla bien para el peeling que le voy a hacer. O sea, hay que tener en cuenta cómo te llega y cómo la preparás, ¿sí? ¿Qué pasa en los fototipos más altos? En el 5 o 6. En los fototipos más altos es como que no tiene sentido porque no vas a hacer manchas si la piel es oscura. ¿Sí? Podés hacer este, o sea, hasta fototipo 4 en el sentido, porque son muy oscuros en el tema de manchas, pero por ejemplo hay gente, vamos a decir, con un fototipo alto que se hace para arrugas, se lo podés hacer tranquilamente. Ah, perfecto. ¿Qué es la patología? O sea, si es acné, si son manchas, si son arruguitas, o si son arrugas más gruesas. Bueno, la piel, ¿sí? La mejor, obviamente, es la piel grasa, ¿sí? Para hacerlo. Bueno, ¿cómo preparamos nosotros la piel? Vieron que yo siempre les digo que en química no es lo mismo un producto para todas las pieles, ¿sí? O sea, cada piel tiene sus productos a usar para prepararla para algún trabajo y hay que tener mucho más cuidado si lo vas a hacer para un peeling. La higiene de la epidermis en el momento de la aplicación, o sea, el protocolo de trabajo, ¿sí? O sea, ¿cómo limpio yo? ¿Cómo preparo yo? ¿Con qué productos acorde la piel trabajo yo para que el resultado me sea satisfactorio? ¿Por qué? Porque si yo uso productos incorrectos al biotipo cutáneo, el peeling me puede salir mal en el sentido o puedo producir algún efecto que no que yo no quería, ¿sí? O directamente es como que el peeling no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque la piel si no está correctamente higienizada al biotipo cutáneo que tiene el peeling que yo elija por ahí puede resultar no satisfactorio porque voy a tener un efecto que no me va a gustar o directamente no me va a dar resultado. ¿Sí? Es así de simple. Oclusión. Apósitos. ¿Sí? Agentes oclusivos que pueden ser las máscaras y demás que las puedo dejar más o menos entre 5 o 10 minutos. Apósitos generalmente son gasas, ¿sí? O las máscaras que vienen en las pastillitas que se pueden dejar en alguno en principio activo y colocarlas. Agentes oclusivos tendrán las distintas máscaras que se pueden colocar, ¿sí? Que se pueden electroporar incluso, ¿sí? Y la duración que yo le dejo. El profesional, nosotros, ¿sí? Alta preparación del profesional, amplios conocimientos acerca de indicaciones, contraindicaciones y saber actuar ante posibles complicaciones. O sea, listo, la persona se puso colorada o se puso totalmente blanca, tengo que sacar, tengo que enjuagar, ¿sí? Solución fisiológica, agua fría o agua destilada, ¿sí? Tengo que actuar rápido, ¿sí? Porque muchas veces, la piel a veces no te dice cómo va a reaccionar, ¿sí? Vos capaz que tenés una piel normal, bárbara, ¿sí? Pero sin embargo vos hiciste un peeling y vos viste que se puso toda colorada. Listo, tengo que, cuando yo veo que ya se está poniendo muy colorada o se está poniendo muy blanca es que ya tengo que enjuagar, ¿sí? Esas son las distintas complicaciones que puede haber. Donde le empiece a picar, donde empiece un poco a lagrimear, porque a veces hace que la gente lagrimee, ¿sí? Ya tengo que retirarlo. O sea, tengo que estar atenta a las reacciones de la piel. Si me produce manchas como picaduras de mosquitos, si se me pone toda colorada, si se me pone lo que dicen los flashing, o sea que se me ponen partes coloradas así tipo franjas, si se me pone toda colorada o toda blanca, entonces es, obviamente, es retirarlo, ¿sí? Y la correcta elección del paciente, o sea, yo tengo que hacer una evaluación de la persona, una correcta historia clínica, para poder elegir el siguiente y el peeling que yo quiero hacer, ¿sí? O sea, me tiene que coincidir el tipo de paciente con el peeling que yo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer una elección correcta de paciente y peeling? A través del fototipo cutáneo y todo lo que tengo que hacer para limpiar, higienizar y foliar y la preparación de la piel con los productos que correspondan a ese tipo de piel. Si yo hago la evaluación del paciente y la sé a la evaluación del paciente y sé qué producto es usar, obviamente, el peeling que voy a usar me va a resultar correcto y voy a tener los resultados que yo necesito, ¿sí? Pero para eso tengo que estar preparado. Profesional. Los ácidos, chicos, lo que habíamos hablado otra vez, es el alfa hidroácido, ¿sí? Son ácidos orgánicos, solubles en agua, también se les llama ácidos frutales, ya que suelen obtenerse de frutas o vegetales, mejoran la textura y la calidad de la piel al ser hidrosolubles o más apropiados para pieles normales o secas, ¿sí? Los alfa hidrociácidos son los que más se usan, ¿sí? Ahí son hidrosolubles en agua, los puedo limpiar, generalmente vienen en soluciones que pueden ser este tipo suero o en una solución acuosa, también pueden venir en geles, lo que tiene, o sea, cuando yo lo trabajo en la piel, o sea, los resultados son muy buenos, independientemente que sea instantáneo, o sea, inmediato al tratamiento o días después, pero acá justamente los alfa hidrociácidos porque son altamente humectantes, son para pieles normales o secas, son recomendados para ellos, ¿sí? Favorecen la formación de colágeno y elastina, mayor turgencia y elasticidad, por eso se dice que son también inductores de colágeno, efecto esfoliante leve, o sea, yo veo una pequeña descamación, facilita la penetración por su acción esfoliante de distintos otros agentes o productos que quiera poner arriba, hidratan, ¿sí? y ayudan con la hiperpigmentación líneas finas y pecas, o sea, aparte de hidratar y humectar, ¿sí? lo que ayuda es la hiperpigmentación, o sea, controla lo que es la producción de melanina, ¿sí? y al ser un inductor de colágeno lo que yo tengo, o sea, es que trabaja sobre las líneas finas, me las levanta, ¿sí? les da un poquito de turgencia y las pecas me las aclara bastante, si bien no las hace desaparecer, ¿sí? porque las pecas son genéticas, ¿sí? distintos son, o sea, que las puede llegar a sacar si las pecas son por sol, pero son los ácidos que más se usan, los beta-hidroxiacidos, ¿sí? son más químicos, o sea, generalmente son obtenidos en laboratorios, son liposolubles, o sea, solubles en grasa, pueden penetrar en el interior del poro al ser liposoluble limpiándolo de grasa, por lo que es muy útil en acné, también es queratolítico, el más usado es el ácido salicídico, por eso hay yo siempre recomiendo hacer algún curso intensivo o algo de peeling, porque no es lo mismo usar un alfa-hidroxiacido que yo escucho que usan, no, porque yo le puse, por ejemplo, un alfa-hidroxiacido para acné y lo demás, los alfa-hidroxiacidos lo que hacen es hidratar, humectar y son inductores de colágeno, ¿sí? los beta-hidroxiacidos, o sea, los que son BHA, son justamente para este tipo de piel, no es lo mismo el anterior que este, este es específico para acné porque trabaja, porque primero es liposoluble en agua, el otro es hidrosoluble, este es liposoluble, perdón, en grasa, ¿sí? y trabaja sobre el interior del poro, o sea, penetra el poro, ¿sí? limpio, limpia de grasa y aparte regula para que no esté tan abierto, ¿sí? el que más se usa es el ácido salicílico, no es lo mismo, a ver si puedo subir, acá, no es lo mismo, creo que es en la otra, acá, no es lo mismo esto para acné, ¿sí? que fíjense, son hidrosolubles, son más apropiados para pieles normales o secas, que ahí te lo dice, son orgánicos, solubles en agua, ácidos flutales, son suaves, a que me digas que vos usaste esto para un tratamiento, como se llama que usaste, el anterior para un tratamiento de acné, no corresponde, a mí cuando yo escucho eso, me quedo callado, yo digo, pobre chica, no sabe nada, beta-hidroxidácidos, generalmente son para acné, ¿sí? que era tolítico también en el sentido de que ablanda lo que es la piel, o sea, yo lo puedo trabajar también como un ablandador de piel. Perdón, los beta sería para un acné activo, ¿no? No, puede ser un acné activo que no sea tanto, pero generalmente si es para piel grasa que tenga acné, ¿sí? Eso notenlo, los alfa-hidroxidácidos son buenos para la secuela del acné. Sí, sí, para todo lo que es el tratamiento del acné en forma progresiva, ¿sí? O sea, los alfa-hidroxidácidos son para hidratar y nutrir y va para pieles normales secas. Los beta-hidroxidácidos, estos, son específicamente para pieles grasas que tengan o no acné y que aparte me sirven para ablandar la piel para después colocar otros productos, ¿sí? Perfecto. El más usado es el salicílico. Los polihidroxidácidos son los nuevos que se usan ahora, son químicamente similares a los primeros, pero de peso molecular más grande. ¿Qué quiero decir? Si la molécula es más grande, ¿sí? La penetración es, vamos a decir, poca. Si yo uso ácidos de molécula más chica, la penetración es más rápida y un poquito más profunda, ¿sí? Son químicamente similares a los ajá, pero de peso molecular más grande, ¿sí? Tienen menor penetración térmica por lo que folian solo en la superficie. Menor efectos indeseables para el paciente, picazón, quemadura, irritación, se pueden utilizar en pacientes con rosácea o dermatitis atópica. Estos son los nuevos que se están usando ahora, que no solamente se usan para rosácea o dermatitis atópica, sino para pieles también sensibles o reactivas, porque son suaves y hacen una exfoliación superficial, pero parejita, ¿sí? Y obviamente es como los alfabrosiácidos tienen muy pocos efectos de picazón, quemadura y irritación. O sea, vos ves el trabajo cuando lo retirás, pero, o sea, al ser suaves, ¿sí? De molécula grande y penetración, vamos a decir, superficial, lo que vos ves es un trabajo en la piel bárbaro, ¿sí? Pero quizás te lleve más sesiones, pero por ahí es más seguro, pero está determinado para este tipo de piel, rosáceo, dermatitis atópica, que también se puede usar como en los ajás, en piel normal y en piel seca. Se pueden combinar ajás, los primeros, con los polihidroxiácidos. Se pueden combinar porque, vamos a decir, el nivel de penetración es superficial. Obviamente que después tengo que ver cuál hidroxiácido voy a usar, ¿sí? O cuál alfa hidroxiácido voy a usar. Acuérdense que, les vuelvo a repetir, molécula grande, penetración superficial, molécula chica, penetración un poquito más profunda. Por ejemplo, glicólico tiene la molécula más chica que estos, entonces el nivel de penetración es más rápido. Ajá, acá les puse los primeros, los suavecitos. Ácido glicólico, láctico, málico, tartárico, cítrico, mandélico, ¿sí? El segundo, que es los beta-hidroxiácidos, el único que está es el salicílico porque es exclusivo para acné. ¿sí? Después tenemos en los más usados, en los últimos que vimos, glucononactona y lactobiónico. Estos son muy, muy buenos. Yo los digo por experiencia, los he probado, muy, muy buenos. Vos ves el resultado más o menos enseguida, pero la piel te queda divina, ¿sí? Los más usados son estos, ¿sí? Ácidos. El ácido glicólico, bueno, derivado de la caña de azúcar, el mecanismo de acción del ácido glicólico sobre las arrugas e hiperpigmentaciones es de estimular la producción de colágeno y posibilitar la disminución de melanina, o sea, me produce una inducción de colágeno, más fibras de colágeno y elastina y ácido hialurónico y a la vez trabaja sobre la melanina controlándola, o sea, disminuyendo su producción, ¿sí? Por eso se usa el ácido glicólico también para manchas, porque uno de los efectos es que controla la melanina, ¿sí? Efectos normales durante la aplicación, si yo coloco ácido glicólico, acuérdense que tiene que ser un pH de 3, 4 con un porcentaje de hasta 30, en glicólico generalmente que nosotros podemos usar lo recomendable es 15, 20. Generalmente la sensación que produce es de quemazón, lagrimeo, enrejuecimiento, blanqueamiento de la piel, aclaración del color de tono de la piel y descamación, ¿sí? Eso es normal que produzca. Indicaciones. ¿Para qué uso el ácido glicólico? Fotodáneo en general, ¿sí? O sea, envejecimiento, manchas, arruguitas, queratosis actínica, o sea, cuando hay acné, ¿no es cierto? Y queda la piel muy gruesa, ¿sí? Léntigos solares, las manchas de sol, acné y secuelas de acné, pigmentación postinflamatoria, melasma, cirosis, ictiosis, para todo esto es recomendable, ¿sí? El ácido mandélico es el más suave, ¿sí? Es uno de los más suaves de los ajás, se extrae de las almendras amargas, se presenta en forma líquida, ojela al 30 y 50% y en máscaras arsillosas al 30%, ¿sí? Generalmente yo uso el mandélico en máscaras, ¿sí? Más que nada por ahí, por la gente embarazada cuando son chiquitas, 15 años, una cosa así, también o sea, porque es bastante efectivo. La molécula es de mayor tamaño y por lo tanto tiene menor penetrabilidad que el ácido glicólico, ¿sí? Carece de efecto irritante, es antiséptico y despigmentante, ¿sí? Es de mayor tamaño, acuérdense que el glicólico de la molécula es de menor tamaño, mayor penetración, el mandélico tiene mayor molécula, menor penetración, pero los resultados son bárbaros y carece de efectos irritantes, es antiséptico y despigmentante, o sea, también lo puede usar, si no quiere usar un glicólico para manchas, puede usar un mandélico y por ahí tendré un poquito más de sesiones que hacer, pero en los resultados se consigue. Indicaciones, es el producto ideal para pieles sensibles, o reactivas, pieles con tendencia a la hiperpigmentación, ¿sí? O sea, que son propensas a mancharse y fototipo 4, hasta el fototipo 4 lo puede usar. El ácido láctico, también que está muy nombrado, se extrae de la leche fermentada, posee propiedades hidratantes y renovadoras de la piel, su mecanismo de acción es la de descohesionar los queratocitos córneos, se presenta en forma líquida o gel al 30 o 40%. Generalmente se usa para lo que es ablandar la piel o, vamos a decir, aflojarla para hacer algún otro tratamiento. El salicílico, ¿sí? Se extrae de la hoja de sauce, acuérdense que el salicílico es de los beta-idrociácidos, se extrae de la hoja de sauce, tiene propiedades queratolíticas para uso tópico en el tratamiento de problemas de hiperkeratosis y de escamación de la piel. También posee propiedades fungicidas, posee propiedades similares a los alfa-idrociácidos y se pueden utilizar para eliminar cicatrices de acné, hiperkeratosis, discromías, fotoenvejecimiento y arrugas. Acuérdense que es el superindicado para lo que es acné, pero también puede trabajar en lo que son discromías, ¿sí? Porque también lo usamos para manchas de acné y fotoenvejecimiento. También tiene otras utilidades, pero es específico para acné. Acá tenés tratamiento. A ver si puedo subir un poquito más. Fíjense, bueno, acá está correctamente higienizada la piel, esto es lo que tenía, ¿sí? Y lleva más o menos algo de ocho sesiones. Acomodó bastante, ¿sí? Lo que sea hacer un fototipo, vamos a decir, bajo, o sea, clarito, lo que tiene que usar es mucho renovador celular y mucho protector solar, pero quedó contenta con el resultado, ¿sí? O sea, fíjense que de acá esto, y fíjense que el acné es un poco activo, ¿cómo se fue acomodando? ¿sí? Porque lo que hace es regular el folículo polisebáceo, ¿sí? Lo que hace, trabaja sobre el folículo para que no produzca más grasa y a la vez trabaja, obviamente, para recuperación de lo que es la piel con acné, o sea, tener un efecto fungicida y demás, lo que hace es ir controlando las bacterias que por ahí producen el acné, o sea, salicil y con acné es espectacular, nada más que hay que tener paciencia, que por ahí no la tiene a veces el paciente. Otros ácidos, ¿no? Tenemos los tricloboracéticos, que es un derivado del ácido acético, es fuerte, por lo que actúa como un pilin medio, su aplicación produce una escarcha blanquecina que determina su acción completa, produce necrosis epidérmica, o sea, muerte de piel, ideal para cicatrices, estrías, fotoenvejecimiento, pigmentaciones, queratosis y melasma. Obviamente que todo esto es usado por médicos. Fíjense, va desapareciendo hasta que desapareció. Obviamente también son sesiones, no es en una o dos, sino en unas cuantas. ácido retinoico, también es usado por los médicos, es un derivado natural de la vitamina A que ha sido utilizado para el tratamiento del acné, cicatrices, envejecimiento cutáneo. Su principal complicación es la irritación de la piel, lastima muchísimo. Complemento fundamental de la mayoría de los esquemas de peeling como terapia posterior para mantenerlos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que muchas veces se lo usa para lo que es una terapia posterior, o sea, hago yo distintos peeling y después uso el ácido retinoico como para ponerle cada cinco o seis meses como para volver a lastimar bien la piel y producir que se recupere. Generalmente se usa en la primera sesión y pasan cinco, seis, siete sesiones y se vuelve a hacer. justamente para volver a hacer que la piel se tenga que regenerar sola, ¿sí? Y hay más inducción de colágeno y elastina. Obviamente que lo hace el médico, el TCA, el TCA y esto lo usa el médico porque obviamente el nivel de penetración es bastante profunda. Solución de Yesner, también lo usa el médico, es la combinación de resorcinol al 14%, ácido salicílico el 14% y ácido láctico el 14%. Obviamente que hay que cedarlo, ¿sí? Fue utilizada como agente único en los años 60, ¿sí? Con excelentes resultados para peeling superficiales. Sus ventajas son el efecto cinérgico de sus tres agentes queratolíticos así como el efecto depurador del resorcinol. Dentro de sus desventajas están la necesidad de almacenaje fuera de la luz para evitar su oxidación así como los posibles efectos despigmentantes del resorcinol en los fototipos 5 y 6. Lo usan los médicos. Si bien es un peeling superficial, ¿sí? El tema es que duele, duele. Están combinados resorcinol al 14%, salicílico y ácido láctico todo al 14%. El tema también es, o sea, duele, irrita mucho y se usaba mucho en los 60. O sea, la desventaja, o sea, que si vos compras si vos compras la solución de hielo la tenés que usar y más o menos en 2-3 días terminarla porque se oxida enseguida. Esa es la desventaja cuando se la compra. Y después, bueno, los efectos despigmentantes del resorcinol de fototipos 5 y 6, ¿sí? Es que en los fototipos altos puede producir, si bien despigmenta la piel, o sea, saca la mancha, generalmente después te queda vamos a decir la cara un poco en zonas más claras. Eso es el efecto contrario que producen fototipos altos, ¿sí? Que te puedan quedar manchas más claras. O sea, no te deja el tono parejo, pero la usan los médicos. Ácidos despigmentantes, tenemos la hidroquinona que ya no se usa, ¿sí? Elegida para bloquear la producción de melanina y con la ayuda de foliantes químicos como el ácido glicólico y el ácido retinoico demostró ser una eficaz agente blanqueador de la piel. En la actualidad se la ha reemplazado gradualmente por nuevos productos blanqueadores tales como el ácido cógico y el ácido fítico debido a la inestabilidad de los productos que contienen la hidroquinona, ¿sí? O sea, tiene el mismo problema que el anterior, ¿sí? Se oxida rápido, o sea, lo compras y lo tenés que usar rápido. Y se lo reemplazó a la hidroquinona, ¿sí? Por el ácido cógico y el ácido fítico, que son blanqueadores despigmentantes por excelencia. El ácido cógico, bueno, es inhibidor de la tirosinasa, ofrece los mismos beneficios que la hidroquinona, pero sin su toxicidad, sin embargo, su enestabilidad es un problema aún por resolver, o sea, lo tenés que usar rápido. el ácido fítico también actúa bloqueando la entrada de hierro y cobre en la formación de la melanina, se encuentra sobre todo en las semillas de los cereales y los frutos secos, tiene acción antioxidante de importancia para la piel porque el estrés oxidativo es un factor importante en la reducción del proceso inflamatorio precursor de las lesiones hiperpigmentadas. Se ha comprobado que el ácido fítico 2% a 4% es muy eficaz para tratar el melasma epidérmico cuando se asocia con ácido glicólico o con ácido retinóico. O sea, lo puedo combinar en porcentajes bajos nosotros y en un pH alto y ¿cómo se llama? Es un despigmentante también por excelencia y que aparte de ser un despigmentante por excelencia lo que tiene también es que trabaja sobre los radicales libres con todo lo que sea el anti-age oxidativo de radicales libres. Son muy buenos. Complicaciones que yo puedo tener a usar los ácidos. Cambios pigmentarios las manchas o sea que yo termino de hacer un pili y me quedo una mancha roja me quedo una mancha oscura o me quedo una mancha clara. Eritema prolongado mayor de 3 meses listo cuando ya el eritema o sea el enrojecimiento en vez de durarme 72 horas me dura ya mucho más quiere decir que metí la pata. Cicatrices hipertróficas no se puede usar sobre si yo generalmente si veo que hay cicatrices no las uso salvo por ahí en estrías generalmente uso enzimáticos si hay cicatrices. Persistencia de alteraciones existentes de la piel o sea que por ahí al haber hecho una mala elección del paciente y de los ácidos y demás yo puedo ver que el trabajo o la alteración que yo quiero corregir no se corrige paciente y satisfecho o sea claro yo invertí para hacerme con vos un peeling que esto y que el otro resulta que lo que yo me quiero arreglar en la cara o corregir no lo hice entonces por eso hay que tener bien en cuenta biotipo cutáneo cómo viene la piel cómo la preparo y de ahí qué es lo que yo voy a elegir según la patología que yo quiero corregir entonces las complicaciones de cualquier uso de los ácidos puede producir todos estos problemas o sea que por ahí al haber hecho una mala elección no hay resultado y el paciente listo se fue insatisfecho contraindicaciones cuando no o sea las contraindicaciones de los peeling primero foto de protección inadecuada qué quiere decir que la persona usa un foto protector no acorde a la piel sí y o sea los factores que se usan ahora son arriba del 50% sí si usa un foto protector que tenga por ejemplo 6 y no le va a no le va a hacer mucho resultado hoy en día se usa arriba de los 50% cirugía facial previa 2-6 meses en el área de tratamiento sí o no lo puedo hacer si la persona se hizo un lifting facial y hay que esperar un año para hacer un tratamiento de peeling herpes simple activo en el área de tratamiento eso tengo que tener cuidado porque también la gente no te lo dice entonces hay que tener en cuenta eso uso reciente de isotretinoína que es una medicación que te puede si no te dice que usa podés llegar a ser desastres porque obviamente después vamos a hablar de la isotretinoína es una medicación que afecta no solamente el organismo sino también la piel si a vos no te dice que toma eso o dejó de tomar eso realmente se puede hacer desastres con un peeling generalmente cuando se deja de tomar la isotretinoína hay que pasar un año un año y medio diferentes autores recomendan realización de peeling en periodos entre 12 a 24 meses posterior a la suspensión de la isotretinoína o sea esperar un año a dos años para hacer un peeling si la persona estaba tomando esta medicación antecedentes de cicatrices hipertróficas o queloides no se hace fototipos 4 y 6 de Fitpatrick tienen más riesgo de presentar alteraciones de la pigmentación ¿qué quiere decir? que le pueden llegar a quedar manchas blancas esas son las contraindicaciones que uno tiene que tener en cuenta también cuando vos vas a recibir o a la recepción de un paciente que se quiere hacer un peeling tengo que tener en cuenta esto o sea ¿qué cremas usaba? ¿qué fotoprotección usaba? cuando llegó ¿no es cierto? si tuvo alguna cirugía si tiene herpes si estaba tomando esta medicación si toma esa medicación y te lo dice y hay que esperar dos años para hacerle algo las antecedentes de cicatrices ¿sí? o sea si tiene antecedentes de cicatrices que se les hace queloides que se les deforma que se les agranda no se hace peeling y en los fototipos altos hay que tener cuidado porque por ahí yo hago un peeling y en vez de tener un buen resultado resulta que vos limpias pones rutinas de agredemas y a la persona después le quedan las manchas más claras que el tono de piel que tiene ¿en queloides ni siquiera enzimáticos? enzimáticos sí enzimáticos no hay problema enzimáticos no hay problema ¿sí? en cambio con los otros sí hay que tener cuidado bien por eso como se llama este el tema también de los fototipos por eso tenés que tener en cuenta saber de peeling que en determinados fototipos tengo que tener cuidado porque si es una piel oscura después yo termino de hacer el trabajo y me quedan manchitas blancas no te digo pecas manchitas blancas entonces listo ¿cómo lo arreglas? o sea no hay un ácido que te lo oscurezca salvo que lo quemes qué sé yo entonces hay que tener cuidado también entonces yo siempre digo cuando viene una una persona por ejemplo acá hubo una temporada que venían muchos dominicanos ¿sí? son oscuritos entonces yo directamente hice enzimáticos no les hacía otra cosa porque el resultado es lo mismo ¿sí? salvo que tuviera acné que le tengas que hacer un salicílico pero o sea vos le haces un enzimático por ahí te lleva un poquito más de sesiones y el resultado es lo mismo ahora el tema es que por ahí vos decís yo no sé si yo siempre parto de eso que por ahí no sé si lo que me dice para la ficha es verdad o no entonces yo sé que hay gente que por ahí oculta porque se quiere hacer eso y se lo quiere hacer y por ahí te oculta cosas el tema por ejemplo de los fototipos altos lo que hay que tener cuidado es en la elección del vehículo de los ácidos para lo que vos quieras hacer porque cuando vos terminas de hacerlo te puede quedar eso las manchas blancas o más claras no te digo blanca blanca papel sino o sea dentro del tono manchas más claras que se notan ¿sí? después tenés problemas cuidados post peeling no depilarse ni tenerse el cabello por 48 horas posteriores ¿sí? muchos dicen ¿por qué no tenés el cabello? porque o sea cuando vos colocás tintura en el cuero cabelludo penetra en la piel ¿sí? entonces si vos tenés un peeling hecho obviamente tenés la frente más cerca toda la parte entonces generalmente te puede o sea alterar toda la cara ¿sí? porque o sea el peeling no solamente es que o sea ¿por qué no teñirse? porque después o sea como la tintura entra ¿sí? en el cuero cabelludo no es que solamente te queda en el pelo o sea entra en el cuero cabelludo o sea repercute también en lo que es en el rostro es como que vamos a decir los ¿cómo se dice? los productos que tiene la tintura y los componentes vamos a decir que se desparraman y por ahí podés tener un resultado si te hiciste un peeling que se te venga más o menos se te mancha hasta la frente ¿sí? o los costados las patillas podés producir después una mancha ¿viste? grande por eso te dice no colocarse ceras depilatorias porque también son como si están hechos por acá unos agentes químicos ¿sí? que queman el pelo a la raíz entonces o sea no ¿cómo se llama? no usar no teñirse ni tampoco usar nada para teñir o sea depilar químicamente ni tampoco hay gente que por ahí se hace para no depilarse la cara se tiñen los pelitos ¿sí? con polvo decolorante y oxigenada ¿sí? entonces no hacerse nada de eso por 48 horas protección solar sí o sí tenés que usarla arriba de 60 en lo posible que sea algo tipo emulsión que no tengas que frotar mucho para colocártela emoliencia y humectación o sea yo le tengo que dar un renovador celular que me cumpla el vamos a decir el efecto de emoliencia y humectación más el protector solar ¿sí? o sea me tienen que hidratar la piel para que se recupere más rápido ¿qué es pigmentantes en pieles oscuras fototipo 3? ¿qué tengo que tener en cuenta en esto? en las pieles oscuras fototipo 3 o sea que yo tengo que usar ácidos generalmente frutales ¿sí? o enzimáticos las pieles enzimáticos ¿sí? pero también tengo que tener en cuenta ¿sí? que si se hizo un peeling por más que sea un fototipo 3 también tiene que cumplir con esto no tendencia el cabello protección solar usar emoliencia humectación y obviamente no tomar sol no ir a estar al aire libre o hacer actividad física o sea que me genere transpiración porque me va a arder me va a quemar ¿sí? pasos del peeling esto ya es lo último higiene ¿sí? con lecho gel de limpieza desengrasar con loción de desengrasante o alcohol al 70% esfoliación peeling que puede ser el scrub ¿sí? las ¿cómo se dice? las pulidoras punta de diamante peeling enzimático o peeling químicos con ácido ¿sí? o sea yo puedo hacer una esfoliación ¿sí? si aplico enzimático dejar actuar hasta 5 minutos si aplico ácido dejar 3 minutos y neutralizar con agua o leche de magnesia ¿sí? corrección o sea cuando yo ya hice el peeling y demás ¿sí? la corrección descongestión con máscaras descongestivas o con caléndula malva manzanilla jamameli saloe veras siempre es recomendable después de un peeling ya sea enzimático o no una corrección con máscaras ¿sí? generalmente yo siempre coloco una máscara descongestiva ¿sí? y después coloco otra máscara que sea por ejemplo hidrolisado de colágeno o vitamina C o algo de eso emoliencia serum sueros hidratantes y protección filtro solar o mantellas solares en el tema de emoliencias ¿por qué dice serum sueros hidratantes? ¿sí? el serum y los sueros porque son no los tengo que frotar mucho para colocarme la crema entonces tienen que ser livianos ¿sí? cuando yo hago un peeling le doy de rutina diaria emulsiones que yo coloco y no tengo que hacer tanto o sueros que hago lo mismo o sea no tiene que ser algo que yo tenga que hacer así para pasármelo tienen que ser vamos a decir livianos o sea de fácil colocación entonces tenés los serum los sueros el suero es un poco más liviano que el serum y después tenés los hidratantes que generalmente son las emulsiones esas cremitas súper livianas que las pasás y ya quedan a ver que se guía acá hay bueno un ejemplo de peeling combinado el scrap que es una pulidora más un enzimático que puede ser frutal o demás un scrap más un ácido aja o beta punta de diamantes más un enzimático punta de diamantes más un ácido puedo hacer dos aja aplicar uno encima de otro y dejar actuar tres minutos puedo usar un aja y un beta hidrociácido aplicar primero más suave y después el otro y dejarlo tres minutos enjuagar y secar y aplicar un beta hidrociácido durante tres minutos y enjuagar o sea cuando yo hago dos ácidos un alfa hidrociácido un beta hidrociácido primero coloco uno lo dejo actuar enjuago después coloco el otro lo dejo actuar y enjuago no es que coloco los dos enzimados y lo dejo tres minutos cosa que escuché que me parecía de terror primero se deja uno y después se enjuaga y después se coloca el otro se deja actuar tres minutos y después se enjuaga no los uso como se dice enzimados protocolo según intensidad los pasos siempre son los mismos solo que vamos variando la parte de la descamación el peeling o sea voy de un enzimático voy subiendo el nivel de intensidad por ejemplo acá puse un ejemplo que en una sesión un scrap facial la segunda la segunda puede usar un punta de diamantes la tercera puede usar un peeling enzimático cuando hay que hacer un peeling no es que yo en la primera sesión hago un peeling no, primero tengo que hacer la preparación de la piel en una o dos sesiones y después hago el peeling que puede ser uno suavecito un punta de diamante que ya es un poco invasivo y un peeling enzimático o sea eso generalmente son según la intensidad la cuarta peeling químico en baja o sea voy subiendo en la cuarta sesión hago un peeling químico en baja concentración por ejemplo un glicólico mandélico al 10% en la quinta una punta de diamantes más un mandélico al 10% en la sexta un glicólico al 10% más un mandélico al 20% en la séptima glicólico al 10% más retinoico en crema al 1 o 2% frecuencia cada 15 o 20 días o sea voy variando en las distintas sesiones que son cada 15 20 o 30 días voy variando el nivel de intensidad voy pasando de un peeling enzimático simple vamos a decir de poca intensidad y voy subiendo la intensidad entonces yo me voy asegurando que voy desde lo seguro donde voy viendo las reacciones de la piel y puedo ir subiendo la intensidad no es que yo de entrada hago un peeling enzimático pone el glicólico al 10% mandélico al 20% y demás no lo puedo hacer de entrada porque yo tengo que ver cómo va reaccionando la piel según la intensidad siempre conviene empezar vamos a decir de lo más bajo e ir subiendo la intensidad entonces vos vas viendo cómo reacciona la piel si vos ves que colocás un peeling químico en baja concentración y la piel te reaccionó vamos a decir en la forma en que vos no esperabas entonces quiere decir que yo no puedo subir intensidad porque la piel de la persona no me deja porque reacciona entonces me tengo que mantener en intensidades bajas y el trabajo igual se consigue chicos bueno esta es la anatomía de la piel bueno ya terminamos chicos sí porque son esas dos no más yo no creo es la piel sí las capas de la piel sí tengo los como se llama el pelo los folículos sebáceos pilosos todo lo que tenemos en la piel y creo que terminaba ahí estratuncórdio epidermis dermis papilar dermis reticular hipodermis acuérdense que nosotros trabajamos acá nada más y el médico trabaja hasta acá por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno elige ¿alguna pregunta chicos? no no Moni bárbaro o sea perfecto o sea el peeling chicos no es como yo escucho bueno hacemos esto qué sé yo o miramos un tutorial de YouTube yo digo a veces la experiencia uno o sea justamente aprende también de la experiencia de otro para poder comentar hay gente que te dice no pues yo uso esto esto y esto y vos decís bueno pero si el salicílico es para acné no es para hidratar no no porque yo entonces te dicen no porque yo vi en un tutorial de YouTube ah bueno listo ya está pero yo siempre recomiendo que hagan aunque sea por año uno o dos cursos de peeling ¿sí? porque muchos dicen bueno pero ves siempre lo mismo ponele ves siempre lo mismo pero o sea las cosas van cambiando ¿sí? como todo cambia ahora por ejemplo antes usaba la hidroquinona y ahora no se usa tenés el ácido cógico tenés el ácido láctico ¿sí? que son menos tóxicos encima o sea el tema es que uno tiene que saber manejar primero la preparación o sea cómo viene la piel al gabinete cómo la preparás y de ahí las intensidades que vos necesitas ¿sí? para conseguir el trabajo que la persona viene buscando entonces si vos seguís bien los protocolos si vos estás bien entrenado ¿sí? para ir viendo cómo reacciona la piel el trabajo va a ser exitoso ¿sí? yo siempre digo no tengan miedo por ahí en agregar más sesiones pero siempre conviene ir de lo menos a lo más porque vos tenés que ver cómo reacciona la piel ¿sí? porque a veces me llaman ay vos sabés que le puse a esta persona mandélico glicólico y demás le digo ¿qué es? la primera sesión ¿me pusiste eso? sí ¿y qué pasó? no está toda colorada y bueno sacale pero la mancha no se va a ir entonces viste claro entonces vos decís ¿sabés qué? le digo yo te puedo asesorar pero hacerte un curso le digo yo vos no podés hacer vamos a decir trabajar así qué sé yo sobre la piel de otro porque después queda el boca a boca ¿me entendés? entonces yo siempre digo o sea hagan cursos de peeling aunque sea uno o dos por año pero o sea tienen que aprender el manejo tienen que saber para qué sirve cada ácido ¿sí? cómo se combina cada ácido cómo se combina con aparatología que generalmente se usa el punta diamante ¿sí? y si no tienen punta diamante lo que son las pulidoras las cremas que siempre se usaron que son para esfoliar pero tienen que tener en cuenta la intensidad ¿sí? y el ácido que yo voy a elegir ¿en qué porcentaje? el vehículo que es importantísimo ¿sí? generalmente si yo no tengo mucho control o quiero controlar más y ver cómo reacciona un ácido lo mejor es usar un ácido en gel ¿sí? que no sea líquido y siempre es el tiempo de exposición no más de tres minutos ¿sí? yo a veces claro cuando dicen no me dejó con el ácido que me vaya a mi casa como me contaste Miguel es de terror porque hay que enjuagarlo hay que sacarlo el ácido y colocarle la crema de rutina y el fotoprotector ¿sí? ¿alguna preguntita más? ¿que quiera? bárbaro así que bueno ya terminamos todo el peeling así que la próxima no me acuerdo que sigue pero este ¿cómo se llama? ya de peeling ya terminamos si tienen alguna preguntita desde la clase de hoy me la dicen el lunes que viene ¿sí? cada cuatro clases esta es creo que la segunda dos clases más hay un trabajo práctico ¿sí? acuérdense de eso ¿cuántas clases eran Moni? estamos quedan cuatro clases más cuatro clases más cuatro barra cinco quedan sí sí pues son cuatro clases por mes ¿y lo del peeling que vos decías el otro día ahora que va a ser una capacitación ¿cuándo sería? es una masterclass gratuita que va a ser exclusivo de peeling yo igual les mando la invitación a ustedes para que la hagan ustedes la hacen gratis y si no sale mil pesos ¿sí? o sea para los alumnos de química cosmética es gratis ¿sí? así que yo les paso el lunes y ustedes entran tranqui ya les digo si ustedes tienen alguna preguntita de esto me lo dicen la otra vez me preguntaban ¿cuántos ácidos hay? chicas hay que ver la lista o sea los ácidos son alfериóxidos flóatories lo que hay flólax Sheet lo que hay ¿sí? a mí sabes que me confunde un poco el tema o sea no me siento bien informada acerca del tema de lo que hablamos del peso molecular de los ácidos de las moléculas digamos ¿cómo sé cuando es una molécula grande una molécula pequeña? Cuando vos buscas ácido glicólico Te dicen ácido de bajo peso molecular Quiere decir que las moléculas son chicas Moleculas chicas, penetración rápida y profunda Moleculas grandes, penetración superficial Yo siempre recomiendo Empiecen por los más suavecitos Que son a nivel superficial Y después vayan utilizando Los de rápida penetración Pero vos buscas, por ejemplo, ácido glicólico Ácido láctico también te dice la molécula Mandélico también te dice la molécula Acuérdense, siempre las grandes son superficiales Las chiquitas son más profundas Por eso hay que tener cuidado en la elección del vehículo El ácido Y obviamente después cómo haces la oclusión La oclusión es cuando vos retirás el ácido ¿Qué es lo que colocás? Porque me dicen Yo después del acné le hice un peeling Y después le puse, ¿cómo se llama? Fango termal No, es incorrecto Porque el ácido termal lo que hace Si vos tenés una piel invadida Que le hiciste un ácido Y vos colocás una máscara De fango termal Que lo que va a hacer es secarse Cuando vos lo tengas que limpiar Que tenés que raspar Le vas a dejar un desastre a la piel ¿Sí? Porque, o sea, el ácido Lo que hace es descamación Vos le ponés una crema Una máscara que es una pomada Porque vieron que se coloca Que se tiene que secar ¿Sí? O sea, lo que vos estás haciendo Es secar más la piel ¿Sí? Entonces, o sea Obviamente, si vos haces Ese alicílico En un acné Lo que tenés que colocar Es una máscara Que sea hidratante Humectante Descongestiva ¿Sí? Lo que yo siempre recomiendo Es un hidrolisado De colágeno Donde vos le puedas agregar Gotitas de, por ejemplo Vitamina C ¿Sí? O lactobiónico Que son súper hidratantes Y demás Se la dejas también Cinco minutitos y demás Y después lo retirás ¿Sí? A mí, por ejemplo Me llegan Me llegan adolescentes Con el 15 años 16 Siempre le hago Cuando vienen así Con acné Bueno, les hago una máscara Que he conseguido Con ácido salicílico Como para ablandar Después de la limpieza Le hago las extracciones Y siempre le aplico Una máscara descongestiva Porque generalmente Quedan un poquito coloraditos Y bueno Y después Sí, porque le queda La piel tirante Súper seca Que incluso le ves Las escamitas Del trabajo que hiciste Entonces, claro Tenés que colocar Una máscara Que haga El efecto contrario O sea Descongestivo Hidratante Humectante Y demás Otra que te seque más Sí Entonces, por eso Hay que tener en cuenta Los principios activos Los beneficios Y contraindicaciones ¿Sí? Lo mismo que los ácidos O los peelings Enzimáticos Siempre fíjense Para qué es recomendado Y contraindicaciones ¿Sí? Los peelings Con beta-idoxiácidos Generalmente es para acné ¿Qué tipo de acné Y qué contraindicación tengo? Entonces, vos teniendo bien en claro Beneficios y contraindicaciones Ya sabés Cuando ves la piel Qué es lo que tenés que usar ¿Sí? O sea, siempre hay que tener en cuenta Beneficios y contraindicaciones ¿Sí? ¿Alguna preguntita? No, Moni, no Por mí no Bueno, chicos Entonces nos estamos viendo El lunes que viene ¿Sí? Besitos a todos Y bueno, cualquier duda Me consultan ¿Sí? Gracias, Moni Chao Chao Chao